¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les quiero compartir unos banners animados que hice ya desde ese tiempo y todavía tengo pensado hacer más, pero ya quería compartirles estos porque he visto que en los comentarios, tanto en mi canal de Tutospad como en este, me han estado pidiendo que suba banners animados de los que hago, que pongo un PNG de algún personaje animado o algo así. Entonces, en esta ocasión hice unos banners que son un poco diferentes a estos, que hago un poquito más animados. Espero que te gusten, son de unos colores muy bonitos. Y bueno, te paso a mostrar lo que es la previa de estos banners. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos banners vienen en archivo .mob con el fondo transparente por lo cual tienen. Entonces, para poder ponerlos en Sony Vegas, una chica me había comentado algo que ella sí los pudo poner y no me acuerdo qué hizo, pero les estaré pasando a mostrar una captura. Yo ocupo más estos banners para ponerlos en Camtaz Studio porque es el programa con el cual pues trabajo para poner bonitos banners que pues son estos. Tengo un tutorial en mi canal de Totospad que te va a servir para aprender a crearlos. La verdad es que es muy sencillo, solamente tienes que estar practicando y practicando y practicando para que pues te salgan bonitos. Una vez que ustedes hayan visto el banner que más les haya gustado, se van a ir al link de la descarga. Va a estar en Mega o en Mediafire. Y una vez que se los hayan descargado, en este caso se los pongo por separado pero si solo quieren algunos y no quieren todos, los van a poder descargar. Una vez que los hayan descargado van a tener el archivo que es el .mob. Si ustedes no pueden ver reproducirlos, les recomiendo el reproductor de VLC Media Player que con este vas a poder verlos y reproducirlos en tu computadora. El tamaño de estos banners varía de 10 a 20 megas, no pesan mucho y cuando vayas a exportar tu video no va a alterar el tamaño al que estás acostumbrado al tener en tus videos. Te van a servir bastante estos banners para ponerlos en tus videos. Espero que te gusten y que los utilices. Si quieres darme ideas acerca de banners, por ejemplo, que haga banners de Mario o de Mario Bros. que haga banners de que solo sean de redes sociales y bueno, cosas así. Pueden decírmelo en los comentarios para yo estar más al pendiente de este video y los comentarios cuando vaya a crear nuevos banners. Esto vendría siendo todo del video, espero que les haya gustado. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y me despido. Hasta luego.